Que son las amiguitas y amiguitos de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video Y en este video estamos en un Preguntas y respuestas Hoy estoy acá con mi novia Hola Entonces en este video vamos a estar respondiendo a unas preguntas Que hicimos, eh, publicamos en Instagram Publicamos en Whatsapp, que en realidad Whatsapp es más familiar Digamos, las familias hicieron las preguntas de Whatsapp Eh, pusimos esta fotito que estaba apareciendo en la pantalla Pusimos todo eso, dijimos eso, subimos los dos Y nada, eh Nos hicieron millones y millones de preguntas Bueno, no tantas, tampoco O la, qué sé yo, me habrán hecho... 30 50 preguntas Bueno De todo ese que era un montón de preguntas Entonces vamos a empezar con la... Yanny Noah pregunta ¿Hace cuánto están de novios? Eh, bueno, esta pregunta no me acuerdo que le hice... O sea, me la hicieron por Whatsapp porque es mi prima Un saludo prima, si me estás viendo, dame en mi... Casi, casi, casi Casi un año, ¿no? Sí, el 15 El 15 va a ser... el 15 de este va a ser un año que llegué con esta preciosura De la niña del bar Eh, y bueno, así que... Bien, el 15 Leito, Rosales 04 ¿Qué probabilidad hay de que leas este mensaje? Eh, 100%! Kevin Machado Bueno, Kevin, bueno, siempre yo dando una acotación de la pregunta Kevin Machado es mi amigo que hacemos videos en el segundo canal, el canal secundario Sería de... bueno, no, un canal aparte que tengo Que hacemos bromas y... Eh, hacemos muchas bromas Vayan a suscribirse si quieren, hacen respawn Kevin Machado me pregunta Eh... ¿Qué quisieran estudiar más adelante o hacer? O, bueno, yo iré a las dos porque vamos a estudiar y hacer Sí ¿Qué...? ¿Qué...? Yo maestra jardinera tengo pensado Sí, maestra Maestra jardinera Sí, maestra ¿No? Eh, yo la verdad que... Estoy en proceso Estoy en proceso de pensar todavía Porque todavía no hago nada, ni pensé nada Bueno, yo tengo pensado estudiar computación Que más o menos lo tengo medio... medio claro Porque, no sé Hace mucho tiempo que... Que vicio todo el tiempo Y es como que ya entiendo bastante Y me gustaría entrar más en el tema Para ya aprender y que... Poder trabajar de eso O bueno, no sé Y hacer... Eh... No sé, sigo haciendo videos Seguimos haciendo videos Eh... Poder seguir adelante Y bueno, si querés el canal Eh... Seguir con los videos, ¿no? O trabajar de esto Que es algo que tengo pensado de hace mucho tiempo Y nada Eh... Eso ¿Entiendes? Emanuel Mesta ¿Quién de vos le llega más para bañar? Eh... En realidad, ninguno de los dos Porque cuando yo... Estoy transpirado Y tengo ganas de... Eh... No sé Estoy transpirado Yo me quería bañar Por lo mínimo que haga Ya me quería bañar Voy a comprar y me voy a bañar No, no tanto No es pan del agua Sí, no tanto Pero... No, no, no No nos cuesta Y a ella también A ella todo el tiempo Es que todos los días se baña Yo no todos los días Pero... Me pregunta ¿Qué planes a futuro tienes en tu canal? Saludos de EnfermoDVD Y la verdad que... Tengo pensado hacer... Eh... Seguir haciendo gameplays Seguir haciendo videos con ella Seguir haciendo bromas en la calle Seguir haciendo retos Todo, todo Todo lo que tenga que ver en mi canal Todo lo que hago en mi canal Desde que empecé Hasta hoy Todo lo que hago Ah, y bueno Y algún videoblog Que hace mucho que no hago videoblogs O así... No sé De las madres Y esas cosas Hace un montón que no hago de eso Así que en algún momento voy a volver Siguiente pregunta Magui Vera ¿Cómo se conocieron? ¿Qué es lo que más le gusta a cada uno? La verdad Que es una forma rara Es muy rara la forma de como nos conocimos Bueno Yo antes Hace, bueno, un año atrás Antes de conocerla Bueno, un año y dos meses Sí, tenés más o menos Antes de conocerla Yo hacía directos en Instagram Todo el tiempo hacía directos Todos los días Hacía cualquier hora Me mandaba porque estaba aburrido ¿Qué 247? Pará Estaba con mis amigos Y me ponía a hacer directos Hacían ellos O yo Y... Y ahí fue que una vez Estaba en mi casa Me acuerdo Estábamos con dos amigos O una amiga y una amiga Y... Estábamos haciendo un directo Bueno, yo Sí, los tres Estábamos haciendo un directo Y... Estábamos jodiendo con... Los siete misterios más Tenebrosos De... De Dross Eh... Y bueno Ella se ve que le copó Bueno, no le copó en realidad Cada vez que yo hacía directos No se metía nadie Porque nadie se metía Y ella... Ella era la única que se metía Y se quedaba, digamos Así Viendo todas las boludeces que yo hacía Ella se quedaba y miraba Hasta que una vez le hablé Le hablaba... Ahí en el mismo directo Ella me contestaba Y como que todos los días A partir de ese día A partir de ese día Empecé a hablar todos los directos Sigo copiando garzos Eh... Hasta que bueno Hasta que un día Nos hablábamos Nos juntábamos Pasaron tres meses Nos enamoramos Y acá estamos ¿Qué te gusta, Demi? Tu sonrisa de niño rata Sonrisa de niño rata Qué novia que tengo La verdad Bueno ¿Tu forma de ser? ¿Un trozo amigo? Oh, más chulo Eh... Bueno A mí De vos Me gusta También Tu sonrisa Tus ojos Te juro que tus ojos Los ojos de ella me encantan Es una cosa que... ¡Uy! ¿Qué tal? Me encantan los ojos Me encanta su forma de ser Su sonrisa Eh... Más me enamoró Con su sonrisa Y... Y su forma de ser Era re buena conmigo Soy buena, pará Bueno, sigue siendo buena Siguiente pregunta Juan Casla Me pregunta ¿Cuál de los dos Es más celoso? Ella En realidad Yo también soy un poquito Pero ella es mucho más Que yo Me sobrepasa ¿Cuánto llevan juntos? Bueno, eso un año Creo que ya lo dije ¿Quién hace más jodas? Eh... Antes de que yo Daga la pregunta Ya me apunto Sí, de verdad Yo estoy haciendo jodas Todo el tiempo Sin grabar Sin nada Es una cosa Que siempre Siempre Con todo lo que se me cruce En la mente Franco B.E.J. ¿Quién ha planeado Hacer videos reacciones? Mirá A ver que yo respondo todo Videos reacciones El otro día Ayer Antes de ayer Antes de ayer Estábamos mirando A los videos De risas O videos así De un montón de youtubers Y... Y estábamos viendo Si te ríes pierdes Y... Y ayer Yo le dije Antes de ayer Cuando estábamos mirando Le digo que si Podríamos hacer Que se ríe pierde Hacíamos un reto Y algo así Algo sencillo Y por ahí en algún momento Subimos Pero ahora no Porque el video anterior Fue con ella Este es con ella Así que seguramente El que sigue va a ser con ella No, no, no Juan Punto Cito Me pregunta ¿Cómo se conocieron? Eh, bueno Eh, ¿Cómo se conocieron? Ya respondí Así que Siguiente pregunta La Chechu Medina La Chechu Medina Pago ATR La Chechu Medina Me pregunta Pará No, pará Que se enoja Después mirá Si se enoja La chica Me reba a ti Bueno, no Igual la mentira Eh, ¿Cuántos años tienen? 19 19 Los dos tenemos 19 Lautaro Tomás 18 ¿Tiene empezado a hacer algo en la calle? No sé Mirá Sí Sí, capaz que sí Capaz que no Capaz que sí Y capaz que no Yo ya hice bromas en la calle Como tengo en mi canal Así que ir a buscar Siempre Por acá Si, siempre No, no Si, hice yo Haber dicho Pero con ella nunca Así que en algún momento Sí, se nos viene a la cabeza Y si ella quiere Hacemos Sí Kiara Godoy ¿Tiene empezado casarse Y tener hijos? Ahora mismo no Muy en el fondo Muy lejos Claro, muy lejos Muy allá Por allá En otro mundo Sí Claro Bueno, tiré Tampoco en otro mundo Pará No, en otro mundo No En otro En otro Más adelante Cuando tengamos 30 años Siguiente pregunta Danuok ¿Quién es el más desordenado? Ella Ya quedamos con ella Ella la más desordenada Mirá cómo está mi pieza Menos mal que no le muestro mi pieza Ahora porque es un desorden Es un desorden total Y es porque está ella acá ¿Quién es el más creativo? Yo Claramente que yo Soy el más creativo ¿Quién tarda más en arreglarse? Ella Ella siempre Yo Yo siempre estoy al toque Me pongo un pantalón Me pongo una remera Una zapatilla Una ojota Lo que venga Y ya estoy En cambio de ella Ay Dios ¿Quién es el que ronca más? Vos Yo no ronco Sí ¿Qué? ¿No vas a roncar? Yo no ronco No ronco Me acuerdo yo Yo duermo 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 Me apuesto Duermo Y roncas Porque después no te acuerdas Pero yo duermo Pero yo duermo Descanso el cuerpo Nada más Duermo Pero ya sé lo que estoy haciendo No, no Vos roncas mucho ¿Les gustaría convivir un mes? Mirá Nosotros nos vemos Ponele que los fines de semana Viernes, sábado y domingo O a veces Como mucho Nos vemos jueves, viernes, sábado y domingo Todas las semanas Con esos cuatro días ¿No? Y eso Para nosotros es bastante Porque si nos llevamos a ver No cinco días Por ejemplo Que cinco días sí Pero si nos llevamos a ver Más de cinco días Seis, siete días Todas las semanas ¿Un mes? Nos matamos Nos matamos Nos llevamos a trompada Porque en cuatro días Ya más o menos A veces bien A veces mal Pero no se ve Es depende del humor Última pregunta Karen Azcarel Y Sofía Pelliza Bueno Mi cuñada Y sobrina Me preguntaron Cómo se enamoraron Y se conocieron Creo que era Que esas dos Ya las respondimos Así que no las vamos a responder Ya lo saben Así que bueno Gracias por hacer las preguntas A todos 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 Carillas y media Dos carillas En realidad hay más Pero algunas Se pasaron A eso vamos Mirá Nosotros hicimos Solo esas Solo esas preguntas Que son ¿Cuántas eran? Dieciséis Dieciséis preguntas Con ellas Tenemos un montón más Que son ¡Ay! ¡Mosquitos! Un montón de preguntas más Entonces Nosotros vamos a proponer Una meta ¿De cuántas? Decí un número Un número al azar Que vamos a llegar Que vos decís Sí, sí, sí Vamos a llegar ¿Cuálquiera? Treinta ¡Treinta me gusta! Por favor Pero no lo puedo creer Si llegamos A treinta me gusta Acá te lo dejo Mirá Te lo dejo acá O acá O de cualquier lado Respondemos cualquier pregunta ¿Eh? Respondemos cualquier pregunta Sí Cualquier pregunta Mirá que hay Pregunta Que no se puede Que es prohibida Para menores Pero La vamos a responder Igual Pero Me tenés que ayudar Con tu me gusta Dale me gusta Por favor Y le haremos Una segunda parte Con ella Con la más linda Ah Gracias por estar ahí De otro lado Gracias por ver el video Dale me gusta Compartilo Suscribite Y comentalo Muchísimas gracias Me ha dado un gran favor En darle like Y nos vemos en la próxima Chao Chao